Empezamos, continuamos con lo último en deportes con el Chuy que nos tiene la nota La Asociación Internacional del Cigarro Patrocinador oficial de este programa Si quieres tener una muy buena salud y una inmejorable condición física Fuma cualquiera de los cigarros recomendados por la Asociación Internacional de Tabaque Orgulloso Patrocinador Bien, pues vámonos con las notas de este programa Hay mucho de que hablar El día de hoy se jugó el partido de Brasil y México en la Copa América de Venezuela 2007 Donde la selección mexicana y Brasil empataron a uno Bien, les voy a explicar la jugada que hizo México para anotar el gol Aquí en mi pantalla digital que tenemos aquí a su izquierda Que uno la toca y raya, fíjense como empieza a tocar la pantalla Y empieza a dibujar los círculos La jugada se inició aquí por el sector de la derecha cuando la pelota estaba en los pies de Johnny Magallón Condujo la esférica por todo el corredor hasta el medio del campo Se encontró a algunos rivales, metió el pase hacia el centro donde la tuvo Gonzalo Pineda En Calo Lamarca se filtró, tiró un pase dentro del área donde golpeó de pierna derecha en Eric Castillo para concretar la anotación de la selección mexicana Así es como México empató el juego Y bien, después de ese empate los tiempos extra quedaron igual En los penales quedaron 4 a 4 y el partido se fue a muerte súbita Donde el principal actor fue Ronaldinho en una pelea, en un duelo a muerte con el arquero Paco Memo Ochoa Por cuestiones éticas no les podremos mostrar el video Lamentable lo que pasó ahí en Brasil, ahí en Venezuela, perdón Y ahora vámonos con Ana Gabriela Guevara Ya que muchos científicos de la NASA la han estado analizando últimamente Pensaban que era extraterrestre, pero no Señoras y señores, el fraude del mundo se ha descubierto Ana Gabriela Guevara es hombre Tercera nota, se robó el oro Un mexicano corrió en Winnipeg Donde consiguió el oro tras ganar un maratón Tenemos escenas, a continuación vamos a verlas Para concluir vamos a cerrar con broche de oro Ya que hay un equipo en México que quiere descender a la primera A Ustedes se preguntarán, ¿por qué un equipo le interesa ir a la segunda división? Pues bien, son los rojinegros del Atlas que tras tener 56 años sin poder conseguir un título Están pensando seriamente en la opción de descender para ver si sí pueden ganar uno Eso es todo por hoy en Deportes, los dejo, muchas gracias Vámonos a un corte ¡Vámonos a un corte! 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 ¡Suscríbete al canal! Pasión por lo clásico Maxbox Muy bien, y ahora nos vamos con nuestras encuestas telefónicas Si usted quiere que Daniela Romo se corte el pelo, marque uno Si usted es un psicópata americano, no marque, no le vamos a contestar Y si en cambio usted cree que Rebelde es una porquería, está en lo cierto Gracias, esto fue la encuesta telefónica de No te metas en lo que te importa El 99% de las encuestas son inventadas Gracias por estar con nosotros, esto fue... ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, quiero hablar ya Dando a Sansón No puedo leer nada Muy buenas tardes en estos momentos El tele... Estoy riendo Bueno, estamos en turno ¿Qué me dices? Y el último Internado en un hospital, psiquiatra del pasado jueves Hospital ¿Qué dije? Especialists estudian episodios, son simplemente estos episodios Y fabricante de la droga Soy asesina... Dice Yesenia Soy Matt McKenna y la tengo grande No está ni... ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¡Cantaba a la derecha, ¿no? Dice, mi mamáeta. Quiero que hayas de adhesión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!